La fecha 1 de la primera división de la Liga Distrital de Fútbol de Hunter se empañó con dos partidos que se definieron en mesa. Juventud Unida goleó 5-0 a Olimpia, pero ambos no sumarán puntos por no completar los cuatro jugadores sub-20 que exige el reglamento. Del mismo modo, Defensor Grau, que venció 3-0 a Sport River, pero que perderá en mesa por no presentarse con todos los sub-20. Donde no hubo problemas fue la victoria 1-0 de Augusto Freire sobre Santos, habla el experimentado defensa Leandro Vera. También lo hacen Jesús Moscoso y Jerónimo Arapa, presidente de Augusto Freire. El comienzo del campeonato con un triunfo es bueno, sumas tres, la próxima partida nos espera el Pisco, que es un gran equipo. Tenemos una revancha ahí, aunque también le ganamos los dos y vuelta también, pero van a ir con fuerza. Sé que están entrenando bien, entonces hay que esperar ese partido. La mentalidad del equipo siempre es lograr el título y esperamos que este año se consagre ese título y esperamos que los muchachos se mejoren, porque hoy ya han fallado bastante en la definición y vamos a corregir esta semana para poder hacerlo mejor el próximo domingo. El director de técnicas deportivas, Alfredo Jiménez, habla de la primera jornada, de las condiciones del campo de juego del Estadio Juan Velasco Alvarado y el sistema del campeonato. Tenemos un 70% del campo deportivo en buenas condiciones y un 30% que todavía falta hacerle sembrado y echarle tierra. Yo creo que también con estas lluvias y en esta semana ya se mejorará un poquito más el estadio. Rola lo que es el pasto y la tierra y la municipalidad es el que se ha encargado de echar la tierra y sembrar también el pasto. El sistema de juego es una rueda todos contra todos y una liguilla. Los cuatro primeros que acumulen más puntaje jugarán en la rueda grande y cinco para la rueda baja. Todo esto es con el puntaje acumulativo desde la primera fecha.